Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido, bendecido, bendecido Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido, bendecido, bendecido Soy bendecido porque Dios lo ha querido, agradecido Él me acompaña en el camino Agradecido porque Él me mantiene vivo, y voy pa' arriba Dios está siempre conmigo Agradecido porque Dios lo ha querido, bendecido, bendecido